Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León. Desde la una en punto les estamos acompañando en esta casa, en su emisora de confianza, para contarles todos los asuntos, todas las noticias, todo lo que está ocurriendo en definitiva hoy en nuestra comunidad, en este miércoles 19 de junio del año 2024. Ahora tenemos 45 minutos más por delante, hasta las tres en punto, para seguir acercándoles todas las cuestiones referentes a Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida, en nuestra página web www.viverradio.es, en nuestras páginas, en las redes sociales, también a través de los diferentes enlaces de podcast, y siempre nos pueden encontrar en la página web, como digo, www.viverradio.es, y lo hacemos como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a repasar todas las cuestiones relacionadas con la actualidad. Hace unos minutos, el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha presentado los datos pormenorizados de las ayudas al alquiler en Castilla y León. Recordarán que hace unos días conocimos esos datos, que hubo cierta polémica, hubo críticas por parte, por ejemplo, de Vox, que señalaba que esas ayudas principalmente iban destinadas a los extranjeros, y no a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla y León. Bueno, pues hoy ha explicado, lo ha hecho hace unos minutos, como digo, el consejero, que de esas ayudas, tres de cada cuatro van destinadas a vecinos y vecinas de Castilla y León, y solo una de esas cuatro ayudas va destinadas a población extranjera. Como digo, vamos a escuchar ahora al consejero y vamos a ampliar esta información. También vamos a tener la oportunidad de escuchar al secretario autonómico del Partido Socialista, a Luis Tudanca, que hoy han presentado una proposición de ley sobre derechos y garantías en el proceso de las personas al final de la vida. Una proposición de ley que en su día presentó el entonces gobierno de coalición, formado por el PP y por Ciudadanos. Después lo hizo el ex vicepresidente y procurador del grupo mixto Francisco Igea, pero no llegó finalmente esta propuesta al Pleno, porque los actuales socios, PP y Vox, decidieron pararlo en la Comisión de Sanidad. Vamos a hablar también de agricultura, toda la actualidad del sector primario. Hablaremos de la PAC, de la nueva ley de sanidad animal, la cosecha que ya ha comenzado en Castilla y León. Hablaremos de todo ello con Jaime Sánchez Cuellar. Y también sobre las últimas lluvias y granizadas que han caído en nuestra comunidad. Queremos saber cómo ha afectado esto, pues también a los agricultores y a diferentes municipios de Castilla y León, en un día en el que las temperaturas tampoco van a superar los 23-24 grados aquí en la comunidad autónoma. Son las 2 y 18, vamos con estas cuestiones y con muchas más. Hasta las 3 en punto, en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Tres de cada cuatro beneficiarios de las ayudas al alquiler de viviendas de Castilla y León son ciudadanos españoles y el resto son extranjeros con permiso de residencia legal que aportan población, que aportan trabajo y que aportan actividad a la comunidad. Esto lo acaba de comentar, lo acaba de presentar de forma pormenorizada el consejero de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez de Quiñones, que como digo, ha presentado esos datos sobre las ayudas al alquiler en Castilla y León. La resolución de la convocatoria correspondiente al año 2023 atendió a casi 14.000 personas con nacionalidad española, es decir, el 75%, mientras que 4.500 aproximadamente eran extranjeras, es decir, menos del 25% que tienen, según ha dicho el consejero, los mismos derechos que también las personas, lógicamente, que son de aquí, que son de la comunidad y que son de Castilla y León. Vamos a escuchar a Juan Carlos Suárez Quiñones. Las ayudas han sido beneficiarios españoles 75,56%, 13.946, y un 24,44% en personas extranjeras, 4.510 personas. Concretamente, en esta convocatoria hemos tenido una disminución respecto al porcentaje de personas extranjeras, porque estamos hablando que es el 24,43%, el año 22 fue el 24,49%, pero bueno, en definitiva son personas que cumplen los requisitos con residencia legal en Castilla y León y que aportan a Castilla y León población, trabajo y actividad. Ha querido especificar y detenerse en esa cuestión de la población extranjera, el consejero Suárez Quiñones, porque hace unas semanas, cuando conocimos el nombre de las personas, la Junta publicaba todas esas personas, vecinos y vecinas de Castilla y León, que habían sido beneficiarios por estas ayudas al alquiler que otorga la Junta, muchos de esos nombres o algunos de esos nombres eran de población extranjera, y en redes sociales y además el partido Vox había criticado esta cuestión con calificaciones de que se ayuda más a la gente de fuera que a los españoles y también se referían a un determinado país, señalaban mucho a la población marroquí, población argelina, seguro que muchos han escuchado esas declaraciones, y otros también a través de las redes sociales, como digo, vieron estos mensajes que lo único que hacían era crear un mensaje que no es real y hoy con los datos, al final lo decimos siempre, las matemáticas no fallan y los datos son los que son, ya lo hemos dicho, tres de cada cuatro personas que reciben las ayudas al alquiler en nuestra comunidad son españoles y una de cada cuatro corresponde a población extranjera. Luego podemos estar de acuerdo en muchas cuestiones, si hay gente que a lo mejor la recibe y lo necesita menos que otra, o si yo que estoy en una situación similar y la he solicitado, finalmente no la he recibido, ¿de acuerdo? Pueden tener razón, pero en lo que corresponde a la nacionalidad de las personas, los datos son los que son. En definitiva, 75% de población española, 25% de población extranjera, en total más de 18.400 personas que han recibido estas ayudas al alquiler en nuestra comunidad. Juan Carlos Suárez Quiñones. En esta convocatoria se han presentado 27.287 solicitudes, es decir, 2.566 más que en la convocatoria del año 2022, que fueron 24.721. De esas 27.267 se han concedido ayudas a 18.456, que son las que han cumplido y justificado el cumplimiento de los requisitos. Respecto a quienes reciben la ayuda, este año reciben la ayuda 4.179 beneficiarios más que la convocatoria del año anterior, ¿correcto? 4.179, 18.456 en su totalidad. Bueno, pues estas son las declaraciones, como decimos, del consejero hace unos minutos. Además, ¿cómo se dividen estas ayudas? Bueno, pues más del 30% de los beneficiarios son jóvenes menores de 36 años. Es importante el dato de los jóvenes. Los jóvenes beneficiarios han sido 5.594 menores de 36 años, que es el 30,31% de las ayudas, de los cuales 3.550 son mujeres y 2.044 son varones. A los jóvenes se han destinado 13.903.427 euros de ayuda. Por lo tanto, el 34,19% del total del presupuesto ha ido a parar a familias jóvenes a alquiler por jóvenes. Y el 21% de los beneficiarios viven en el medio rural. Las ayudas en el medio rural, ya saben que en el medio rural tienen la especialidad de que a los jóvenes se les paga el 75% de la renta, una renta de 400 euros, 300, pero pagan estas ayudas. Estamos hablando del año 2023, de un total de 6.087 solicitudes que han sido atendidas, que han sido presentadas, perdón, y favorables han sido 3.905, 3.905. Es decir, el 21,6% de los beneficiarios. De esas 3.905, 1.115 son para jóvenes, que, repito, reciben el 75% de las ayudas. Seguimos con más cuestiones. Estos últimos días está ocupando la actualidad política en nuestro país, esa financiación singular para Cataluña. Una de las condiciones que ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, le pone al Partido Socialista para conseguir ese acuerdo de gobierno para que Salvador Illa pueda ser investido presidente en la Generalitat. Lógicamente, una financiación singular para los catalanes y las catalanas, que es objeto de debate en todo nuestro país. Son muchas las voces discordantes que no están de acuerdo con esta cuestión. Y hoy se ha referido a este asunto el secretario autonómico del Partido Socialista en Castilla y León, un Luis Tudanca, que está de acuerdo con la financiación singular, pero dice que tiene que ser en todas las comunidades por igual. Nosotros estamos de acuerdo con que haya singularidades en la financiación de las comunidades autónomas, pero de todas. También la singularidad que tiene Castilla y León. De hecho, hemos defendido en el acuerdo de financiación, en el acuerdo de Santiago con otras comunidades autónomas, que se tuviera en cuenta la singularidad de Castilla y León en lo que se refiere a la despoblación, al envejecimiento, a la dispersión, al coste efectivo de la prestación de los servicios públicos en un territorio como el nuestro. Por tanto, queremos singularidad para todos. No nos movemos ni un ápice del acuerdo y financiación que firmé con Herrera. La financiación tiene que ser multilateral. Tiene que ser acordada por todas las comunidades autónomas. Tiene que mejorarse, incrementarse. Y hablando de esta cuestión de financiación autonómica, el líder de los socialistas en Castilla y León aprovechaba también para enviar un mensaje al Gobierno de la Junta y recordar que durante el mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Castilla y León ha recibido, decía Tudanca, más de 16.000 millones de euros adicionales en financiación autonómica. Nosotros estamos de acuerdo con que haya singularidades en la financiación de las comunidades autónomas, pero de todas. Singularidad que tiene Castilla y León. De hecho, hemos defendido en el acuerdo de financiación, en el acuerdo de Santiago con otras comunidades autónomas, que se tuviera en cuenta la singularidad de Castilla y León en lo que se refiere a la despoblación, al envejecimiento, a la dispersión, al coste efectivo de la prestación de los servicios públicos en un territorio como el nuestro. Por tanto, queremos singularidad para todos. No nos movemos ni un ápice del acuerdo y financiación que firmé con Herrera. Ese era el mensaje, ¿no?, de Luis Tudanca. No hemos podido escuchar el corte, pero reitraba eso, que con Pedro Sánchez Castilla y León ha recibido más de 16.000 millones de euros adicionales en financiación autonómica. Un Luis Tudanca que esta mañana ha rescatado, junto al resto de los integrantes del Grupo Socialista, la proposición de ley de derechos y garantías en el proceso de las personas al final de la vida, que en su día presentó el entonces gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos, después el ex vicepresidente y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, y que finalmente no llegó al pleno porque los actuales socios la pararon en la Comisión de Sanidad. Bueno, pues Luis Tudanca, como digo, ha rescatado con su firma esta ley de derechos y garantías al final de la vida y ha enviado un mensaje al presidente de la Junta, a Fernández Mañueco, al cual le dice que ya no hay excusa para sacar adelante esta ley en Castilla y León. Una ley necesaria, una ley útil, una ley que beneficia a las personas más vulnerables de esta comunidad autónoma en el final de sus vidas fue paralizada, boicoteada y finalmente eliminada de la tramitación parlamentaria en una maniobra de filibusterismo parlamentario inédita en este Parlamento. Insisto con la única excusa de que la ley venía firmada por el señor Igea y que con el señor Igea no querían tener ninguna relación. En una iniciativa legislativa que lo único que pretende, nada más y nada menos, es garantizar los derechos y que se asegure un trato digno y respetuoso para todas las personas en los últimos días de sus vidas. Cumplamos un compromiso ético y humano de nuestra sociedad hacia los ciudadanos más vulnerables, que por pura humanidad protejamos a los profesionales del ámbito sanitario y garanticemos unos cuidados, insisto, dignos de todas las personas que lo necesiten atravesando un proceso del fin de sus días muy dramático para muchas familias. Insisto que el sistema sanitario público les proteja y les dé un trato digno y adecuado. Por cierto, un mensaje más de Luis Tudanca le ha reiterado hoy a Fernández Mañueco que lo que debe hacer es preocuparse de las cuestiones de Castilla y León en referencia a asuntos como por ejemplo la financiación singular de las comunidades autónomas y que lo que debe hacer como presidente de la Junta es renovar las instituciones propias de Castilla y León. Esta mañana se ha celebrado un acto, la Feria de Empleo y Emprendimiento Valladolid Emplea. A la presentación ha acudido el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien ha repasado diferentes asuntos ligados a la actualidad en nuestra comunidad. Se ha referido, Mariano Veganzones, a la cuestión de reducir la jornada laboral. El consejero considera que reducir esta jornada laboral no tiene ningún sentido si no hay un aumento de la productividad. Si no hay un aumento de la productividad, reducir la jornada laboral no tiene ningún sentido. Siempre no podemos empezar la casa por el tejado, esto lo han dicho todos los analistas laborales y económicos. Lo primero que tenemos que ver es si los incrementos de productividad nos pueden abrir un camino y hacer que ese incremento de la productividad dé cabida a una reducción de la jornada laboral. Pero reducir la jornada laboral sin un incremento de la productividad o sin tener en cuenta los incrementos o la productividad de las empresas, lo único que nos puede hacer es rebajar aún más la productividad que tenemos en las empresas en España. No lo digo yo, lo dice el Banco de España en su informe anual. Ha dicho que la brecha que hay entre la convergencia con la Unión Europea en materia de productividad es muy grande. España tiene una brecha de productividad con respecto a la Unión Europea importante que se ha acrecentado desde la entrada en el Gobierno Nacional. El consejero de Empleo de la Junta también ha aprovechado para enviar otra crítica al Gobierno de España, al que ha acusado de generar un cierto desincentivo entre los trabajadores en paro para aceptar las ofertas de empleo de las empresas, una percepción que apoyó en la última encuesta trimestral de costes laborales que arroja que Castilla y León cuenta con 9.600 puestos de trabajo vacantes que las empresas, según dice Veganzones, son incapaces de cubrir. Además de estos mensajes directos al Gobierno de España, el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León también ha aprovechado su comparecencia para destacar las políticas de empleo de la Junta Autonómica. Y nosotros desde la Consejería de Empleo los resultados están diciendo que estamos por el buen camino, que estamos en un momento en el que las políticas que hemos implementado están dando sus frutos. En el último mes cuatro de las cinco provincias que más bajaron el paro fueron provincias de Castilla y León y eso quiere decir que el cambio de políticas tan importante que se realizó desde nuestro entrar en el Gobierno ha supuesto una evolución de las cifras de empleo y de las cifras de paro a la baja importante y considerable. Y un sonido más de Mariano Veganzones, quien ha celebrado liberar de las cadenas sindicales al serla y propone además eliminar la figura de su director y reducir los mediadores. Ellos dicen que la Administración realiza un secuestro del serla. Creo que es todo lo contrario. Lo que hemos hecho de consenso además en el Consejo de Gobierno y por parte del Gobierno es liberar al serla de las cadenas sindicales que estaban oprimiendo y que estaban impidiendo que realizasen sus funciones con una doble perspectiva, con una mayor eficacia y eficiencia y con un mayor control del gasto. Ese control del gasto que podemos ver que cuando nosotros llegamos... Y un último sonido porque ya nos está esperando nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar para conocer toda la última hora, toda la actualidad relacionada con el sector primario en nuestra comunidad. Un sonido, como digo, del delegado del Gobierno en Castilla y León, de Nicanor Sen, quien ha presidido hace apenas unos minutos la entrega de las medallas al mérito de la protección civil concedidas a personas o a instituciones que en 2023 han protagonizado actos destacados en la prevención y el control de situaciones de emergencia. Las medallas al mérito de la protección civil se crearon para distinguir a todos aquellos que se destaquen por sus actividades en la protección de las personas y bienes y que pueden verse afectados por situaciones de emergencia y que supongan un grave riesgo. Esta normativa viene a decir que aquellas personas que son condecoradas con este reconocimiento han sabido actuar en pro de los demás. Han conseguido mantener la calma para ayudar a quienes lo necesitan, en aquellas situaciones límites en que más lo necesitaban. Demostréis con vuestros actos que la colaboración y la cooperación en situaciones de emergencia son esenciales para salvar vidas. ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad. Abónate a la nueva temporada. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. 35 minutos pasan de las 2 de la tarde en este miércoles 19 de junio y vamos a dedicar el próximo espacio, los próximos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León a conocer la actualidad del sector primario. Son muchas las cuestiones que vamos a abordar. Vamos a hablar de la PAC. Hoy hemos conocido los datos de las solicitudes. Vamos a hablar de la cosecha que ya ha comenzado en Castilla y León. Vamos a hablar de la nueva ley de sanidad animal que ha despertado polémica. Como digo, son muchas cuestiones las que vamos a abordar y para ello, lógicamente, tenemos aquí al número 1, al director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Compañero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias por tus palabras. Y como son muchas cuestiones, Jaime, yo creo que tenemos que ordenarlas para aclararnos nosotros y que se aclare, lógicamente, también el oyente, que es el más importante. Comenzamos, si te parece, por la cosecha que, como digo, ya ha empezado. Ya se ha iniciado aquí en Castilla y León. Efectivamente, ya podemos decir que ha empezado la cosecha del cereal en Castilla y León. Es una... Los primeros días empezaron el fin de semana las primeras máquinas a entrar en las parcelas del cereal de cebada, de cebada de secano. Y bueno, son, digamos que tenemos ya un poco datos reales de algunas parcelas, de las primeras parcelas que se han cosechado. Es una situación muy preliminar del momento de la cosecha, pero ya podemos empezar a ver exactamente por dónde van a ir los tiros. Y el titular está, Iván, en que la cosecha parece que no va a ser nada uniforme. Es decir, hay parcelas que presentan unos muy buenos resultados, hay comarcas que van a tener unos grandes resultados de cosecha y hay otras que incluso se van a situar por debajo de la media de los últimos 30 años. Así que no es uniforme, es desigual, hay buenos resultados en algunas zonas y en otras no. Mira, si quieres vamos a escuchar el testimonio de dos agricultores. Son dos ejemplos para que te hagas una idea de lo que estoy comentando. Son dos ejemplos de agricultores donde, por ejemplo, Ventura González, que además es el secretario de la Unión de Pequeños Agricultores de Ávila, él se encuentra en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Y nos contaba en el programa de Vivo del Campo que, bueno, la media, lo que están cosechando, las parcelas que ya han segado de cebada, pues no están cumpliendo las expectativas. Podemos hablar que los rendimientos, por ejemplo, en parcelas de repetido de cebada sobre cebada están rondando los 1.200, 1.300 kilos, mientras que, por ejemplo, parcelas trashojadas, pues andan justamente por el doble, en torno a los 2.400, 2.600 kilos. Que aún y así, con ninguna de las dos producciones, pues somos capaces de cubrir los costes de producción que tenemos por hectárea a los precios que está hoy en día el cereal. Con esos resultados, como nos decía Ventura González, no se cubren los costes de producción. La verdad es que ha sido un año complicado por diferentes situaciones. Ha sido un año lluvioso, es verdad, lo sabemos, y ha sido muy beneficioso para los cultivos. Pero, claro, el hecho de que exista este exceso de lluvia impide, por ejemplo, entrar a realizar algunas labores a tiempo en las parcelas, por ejemplo, para hacer tratamientos frente a las malas hierbas. Así que este es uno de los problemas, que se han generado muchas malas hierbas que compiten por los nutrientes con la cebada, en este caso. Insisto, son datos muy preliminares, estamos en los primeros días de cosecha, falta mucha campaña todavía, falta cosechar otros cereales y empezar a probar. Pero, bueno, es un poco la tendencia en la que estamos. Mira, Ventura González también nos explicaba que, tras un par de días de siega, pues ha sido una desilusión estos resultados. Bueno, pues es cierto que ha sido una gran desilusión por el hecho de que, claro, todo veíamos, o sea, cuando empezó 2024, que iba a ser un año prácticamente favorable, porque las lluvias nos estaban acompañando, nos estaban acompañando unas temperaturas muy suaves. El invierno había sido muy suave, prácticamente no había sufrido el cereal, porque no había habido heladas fuertes. Pero, claro, es cierto que, como dice un dicho, un refrán, que abril y mayo componen el año. Y así ha sido, ha sido totalmente verídico que los aires, las altas temperaturas y la escasez de agua que ha habido durante los meses de abril y mayo, pues solo es lo que ha provocado que estos rendimientos se hayan quedado tan bajos, también acompañados de un motivo que son las malas hierbas. Ha sido un año excepcional en cuanto a malas hierbas. Es Ventura González, agricultor de la provincia de Ávila, de Madrigal de las Altas Torres, que nos comentaba, bueno, pues que ha sido una desilusión. Es el testimonio que le aportaba a nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar en la sintonía de Vive el Campo. Y como decías hace unos minutos, Jaime, la cosecha no va a ser igual en toda nuestra comunidad. Hay territorios que van a presentar datos mejores y otros, por desgracia, peores. Es el caso de Ventura González, pero también tenemos la voz de agricultores que, en cambio, están satisfechos con los resultados. Efectivamente, para nada la cosecha va a ser homogénea. Nos vamos ahora a la provincia de Valladolid. Los estudios del Instituto Tecnológico Agrario del Itacil apuntan a que esta provincia, Valladolid, puede probablemente tener una buena cosecha y tener los mejores resultados en toda la comunidad. Nos vamos hasta el municipio de Aguilar de Campos. Allí hemos hablado con Fernando Merino que, como vais a comprobar, las cifras que nos aporta de las primeras parcelas de cebadas segadas son totalmente diferentes a lo que ha ocurrido en Madrigal de las Santas Torres. Pues superamos los 6.000 kilos. O sea, muy buenos resultados. Estamos llegando las que salieron del trigo el año pasado y hemos tenido una de 6.200 y otra de 6.800. Bueno, ¿entiendes? Ha habido una de 5.800 también. Yo creo que, bueno, sí se nota mucho el daño de los topillos. Hay unos cercos que se notan y, claro, ahí están. Y no lo valoramos porque es un año muy bueno. Es un año muy bueno, nos dice Fernando Merino. De hecho, supera por mucho la media habitual en esta zona, que es una zona productiva de cereal en tierra de campos, que la media puede situarse en torno a los 2.500 kilos. Así que estamos hablando de 6.000 kilos por hectárea en cebada. Unos muy buenos resultados. Fernando nos decía que hacía muchos años que no veían estas cifras. Aquí tenemos una media de 2.700. Entonces, pues claro, es un año abismal. Es verdad que esta zona Aguilar es un pueblo muy fértil y no con mucho abono se cogen muy buenas cosechas. Pero esto hacía muchos años que no se veía. Son los testimonios de dos agricultores. Uno en la provincia de Ávila, otro en la provincia de Valladolid. Uno satisfecho con los resultados. Otros, en cambio, no están contentos con estos datos que nos aportaba también Jaime, relacionados con la cosecha. Una cosecha que, como decimos, ya está en marcha, ya ha comenzado en nuestra comunidad. Y hoy, Jaime, hemos conocido los datos en cuanto a las solicitudes de la PAC. Unos datos que ha publicado la Consejería de Agricultura. Efectivamente, ya se cerró definitivamente el plazo para solicitar las ayudas de la PAC, de la Política Agrícola Común. Tenemos el dato. En Castilla y León se han presentado 63.018 solicitudes. La verdad es que son un 4% menos que el año anterior. Bajan las solicitudes, pero se mantiene la superficie de cultivo que afecta estas solicitudes. La consejería explica que probablemente esto significa que hay explotaciones menos profesionalizadas, más pequeñas que están abandonando la agricultura, o que bien también pueden estar jubilándose los titulares, y que esas tierras de cultivo las asumen los agricultores más profesionales. Por eso se mantiene la superficie, pero bajan un 4% las solicitudes. Y más allá del número de solicitudes, lo que sí que permite ver, una vez ya analizados los datos concretos de las solicitudes de la PAC, es ver exactamente de qué están sembradas las parcelas de los agricultores de Castilla y León. Y hay datos, digamos, interesantes. El número de hectáreas totales se mantiene parecido, en torno a 5.200.000 hectáreas, pero hay datos interesantes. Como digo, por ejemplo, baja la superficie de cebada. Lo hemos estado hablando ahora de cebada. Hay 74.000 hectáreas menos de cebada. Respecto al trigo, más o menos, es una cosa similar. El girasol también se mantiene en cifras similares, de 366.000 hectáreas, pero hay un aspecto que también baja de forma importante, que son el de otras oleaginosas. Aquí se puede englobar la colza, el cultivo de colza, y baja en 78.000 hectáreas. Es una bajada muy importante y además un cultivo que también está empezando ahora la cosecha. En cuanto a los cultivos de regadío, pues hay que destacar sobre todo la remolacha. La remolacha, como sabes, es un cultivo muy relevante en Castilla y León. La comunidad que tiene cuatro de las cinco fábricas monturadoras de remolacha que hay en España. Y este cultivo recupera de nuevo la superficie. Sube a 32.000 hectáreas, 32.300 hectáreas. Son 7.500 más que la campaña anterior, así que sopla bien, sopla favorable el viento para la remolacha. La patata, por ejemplo, por darte un último dato, sería una superficie similar a la del año pasado, en torno a las 17.300 hectáreas. Es que hablando de la remolacha, Jaime, hoy, por ejemplo, hemos conocido que León se consolida como la principal provincia productora de remolacha de España, con más de 10.000 hectáreas cultivadas, que también es un dato positivo, lógicamente. Efectivamente, se ha conocido esa, porque es el desglose, ¿no? Estas 32.300 hectáreas de remolacha en Castilla y León. Efectivamente, León es la primera provincia en superficie en remolacha, seguida de Valladolid, que estaría en unas 6.500 hectáreas. Así que, bueno, un cultivo muy relevante para la comunidad que recupera fuerzas. Y tenemos, Jaime, un minuto más por delante, un par de minutos. Hay lío con la nueva ley de sanidad animal, malestar de los veterinarios. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Bueno, la ley de sanidad animal es una reforma que ha presentado el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Y, sobre todo, la novedad que introduce es que crea la figura del veterinario autorizado. Este veterinario, que sería un veterinario privado, estaría autorizado para desarrollar las campañas oficiales de saneamiento ganadero. Estas campañas de saneamiento ganadero las realizan normalmente los veterinarios oficiales de la Junta o la empresa que está contratada por la Administración, que en este caso es Eulen. Al crearse esta figura del veterinario autorizado, el ganadero podrá contratar directamente a un veterinario particular para realizar los saneamientos oficiales. Aquí la duda, y es la que expresan desde el Colegio de Veterinarios, es que, bueno, se puede poner en entredicho la independencia del veterinario que va a realizar ese saneamiento ganadero. Los ganaderos están a favor porque hay uno de los problemas principales a los que se enfrentan los ganaderos es que cada vez que hay que realizar un saneamiento tienen que volver a encerrar las vacas y es un problema importante de manejo. Volverlas a encerrar para pasar el control veterinario, soltarlas y hacer esta operación varias veces al año. Así que, si ellos controlan los tiempos con un veterinario que es de su confianza, pueden, digamos, planificar mejor todo el saneamiento. Veremos lo que ocurre en el debate en las Cortes de Castilla y León. Por ejemplo, la oposición, el Partido Socialista, se abstuvo en la aprobación de esta ley simplemente porque no tienen claro cuáles van a ser las consecuencias de esta modificación y si puede suponer una relajación en el control del saneamiento ganadero. Pues todas estas cuestiones que les acabamos de contar relacionadas con el sector primario, última hora, información sobre la agricultura y sobre la ganadería, pueden escucharla de manera más ampliada cada día a partir de las 7 y 10 de la mañana con Jaime Sánchez Cuellar en Vive el Campo. Jaime, compañero, muchas gracias y un placer, como siempre. Fuerte abrazo. Un placer, buenas tardes. ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad. Abónate a la nueva temporada. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Mira, vienen hasta de los barrios colindantes. Ahí la vecina, ahí Valentina, con una valiente que es Maripaz, Loli, Lola, Paula, José, Beni, Luisa y yo, claro. Ya ves cómo está todo esto. Este sonido que estamos escuchando son algunos vídeos colgados por vecinos y vecinas de la localidad de Cacabelos, provincia de León, comarca del Bierzo, que ayer, de golpe y porrazo, de repente, una granizada espectacular azotó la localidad. Una granizada que inundó las calles, que en muchos casos, bueno, pues este vídeo que escuchábamos eran vecinas que estaban con escobas, con diferentes utensilios, palas también, para intentar quitar y levantar todo ese granizo, pues que estaba impidiendo, por ejemplo, que se pudiera circular por las calles, tanto a pie como con los vehículos. Bueno, pues han asistido diferentes vecinos, también el propio ayuntamiento a esas labores de limpieza y el granizo, que en algunos casos también ha provocado daños en el mobiliario, en frutales y en algunos cultivos. Esto, como digo, ha sido en Cacabelos, una gran granizada. Y atención también a este sonido. Y este sonido que estamos escuchando Esto es lo que tuvieron que vivir durante la jornada de ayer los vecinos y las vecinas de Valderas, una localidad de la provincia de León que, bueno, pues fue testigo de una lluvia bastante importante que no dejó muchos litros, pero sí que es verdad que cayó mucho agua en un corto espacio de tiempo. Y precisamente nos vamos a ir hasta Valderas para conocer cómo ha podido afectar este agua en el pueblo, en el mobiliario y también si ha tenido, pues, algunos efectos para los agricultores de la localidad. Vamos a saludar al alcalde de Valderas, Pedro Guerra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Iván? ¿Cuánta agua cayó ayer en el pueblo? Porque es verdad que no fue mucha en cuanto a cantidad, pero sí que fueron dos golpes importantes repartidos a lo largo del día. Sí, uno cayó un poquitín antes de las nueve de la mañana y serían unos 15-20 minutos y en esos 15-20 minutos cayeron 18 litros, que es muchísima cantidad para el tampoco espacio de tiempo. Y el otro golpe cayó entre ocho y media de la tarde, también fue nada, 20 minutos lo que estuvo lloviendo y en ese cayeron 13 litros. La verdad es que las imágenes son increíbles, se pueden ver a través de las redes sociales como bajaba el agua por la calle Ancha, la Plaza de los Caídos, hay una también espectacular por la cooperativa de vino, toda la carretera, porque una de las particularidades, Pedro, de Valderas es esa, que es un pueblo que la mayoría de sus calles están en cuestas y eso hace también claro que el agua circule a mayor velocidad. Efectivamente, va recogiendo, son como afluentes de los ríos, va recogiendo de distintas zonas y cuando llega a la parte baja, lo que decías tú, la zona de la cooperativa de vinos, ahí ya llega mucho caudal e impresiona un poco. ¿Ha habido daños? ¿Ha afectado al mobiliario dentro del pueblo? A ver, ha afectado más, más que lo que es el mobiliario urbano en sí, ha afectado a todo lo que estamos plantando en esta época, nuevos árboles, nuevas flores, plantas de verano, que bueno, pues nos ha estropeado bastante. Luego, en cuanto a tema agrario, yo he estado en contacto con agricultores y me han comentado que el cultivo de la colza, que era lo más adelantado que estaba, se le ha dañado muchísimo, porque ya estaban las vainas formadas. Además, el cereal no lo ha dañado tanto porque no está tan adelantado. Al venir este año con tantísima agua, va un poco más retrasado y eso le ha hecho que no le afectara tanto esta tormenta. Y ha afectado algún viñedo que otro, porque claro, depende de la zona venía piedra. Entonces, donde cayó piedra ha afectado algún viñedo. Además, nos encontramos en época ya de cosecha, ya han comenzado los agricultores, lógicamente, a trabajar y Valderas, pues, es un pueblo en el que hay muchos agricultores, ahí está rodeado, lógicamente, por tierras, por campo y estas lluvias, de una manera u otra, acaban afectando. Y eso que las previsiones de la cosecha para este año son buenas. No sé cómo hemos amanecido hoy miércoles, Pedro, si ha vuelto a caer más agua, si hay previsiones de que a lo largo del día pueda volver a llover, o en principio parece que lo peor quedó atrás, pasó ayer y ya relativa tranquilidad, además teniendo en cuenta que mañana comienza oficialmente el verano. Efectivamente, sí. A ver, hoy ha amanecido, nada, un día tranquilo, de sol, previsión, si hay alguna previsión de alguna nube, pero ya no dan tanta cantidad de agua y puede ser más pasajero. Y bueno, pues nada, a esperar que pase y que no nos vuelva a venir otra tormenta de estas. Bueno, lo importante es eso, como nos comenta el alcalde, no hay que lamentar muchos daños materiales, tampoco ninguno personal, que en estos casos, es verdad que, bueno, pues por desgracia a veces ocurren cosas que no querríamos que pasaran, pero como decimos, daños personales ninguno, en cuanto al mobiliario tampoco ha afectado principalmente, pero bueno, sí que algunos agricultores, lógicamente, se han puesto también en contacto con el ayuntamiento, bueno, pues para expresarle que ha habido algunas zonas más afectadas que otras, debido a esas dos lluvias importantes. La primera, como comentaba el alcalde, a primera hora de la mañana del día de ayer, y la otra en torno a las nueve de la noche. Esperemos que respete el tiempo, Pedro, porque ya faltará poco para que abran ya las piscinas, tenemos también las ferias que se celebran la semana que viene, el último fin de semana de junio, así que buen tiempo, por favor, que tenemos que disfrutar y hay ganas de que empiece también el verano, ¿verdad? Eso es, estamos ya con la pistola para dar el pistolezazo de salida, porque este sábado se abren las piscinas municipales, y el fin de semana que viene, como bien has dicho, iniciamos el verano con las fiestas, con las primeras fiestas, las ferias y ferias, que inician el pistolezazo de salida al verano de Valderas. Y que hay ganas de disfrutar, por supuesto. Pedro Guerra, alcalde de Valderas, un placer, como siempre, compartir estos minutos con usted en la sintonía de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y gracias a vosotros por tenernos presentes. Bueno, pues eran dos ejemplos, el de Cacabelos, con esa granizada increíble, ya le digo que si lo buscan en redes sociales o en internet, van a poder ver las imágenes de la granizada, que fue espectacular en esta localidad de la provincia de León, en la comarca del Bierzo, y también en Valderas, en mi pueblo. Yo, por ejemplo, ayer hablaba con mi madre y me lo comentaba, dice, ha caído mucho a primera hora de la mañana y también sobre las nueve de la noche. Mucha agua y, sobre todo, en un pueblo que se encuentra en cuesta, pues al final las imágenes son más espectaculares. Y después de hablar, lógicamente, de estos fenómenos meteorológicos, queremos conocer el tiempo para hoy y para estos próximos días. Daniel Angulo, buenas tardes. Hola, Iván. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues tenemos un tiempo muy revuelto, inestable, provocado por esa entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera, una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera y que, abreviando, recibe el nombre de Dana. Una Dana que va a continuar con nosotros en la jornada de hoy y también mañana, aunque mañana ya se irá retirando hacia el este, pero en su último colotazo dejará fuertes tormentas y chaparrones. Y ayer, pues tuvimos la visita de ese frente que fue recorriendo, como ya explicábamos, nuestra comunidad de oeste a este, dejando lluvias por la mañana, sobre todo en León, Zamora y Salamanca, luego hacia mediodía en el centro y por la tarde en el este, aunque ya en Soria, a la provincia de Soria, al este, llegó muy desgastado. Y las cantidades fueron importantes. Así en capitales de provincia, en León, que estuvo lloviendo toda la mañana, se recogieron hasta 20 litros por metro cuadrado, 15 y medio, bueno, casi 16 litros en Zamora, 11 en Salamanca capital, 3 en Valencia, 4 en Valladolid, 8 en Ávila, 16 en Segovia, 7 litros, estuvo lloviendo desde las 6 de la tarde hasta las 9, más o menos, en Burgos, y luego en Soria, pues ya llegó muy desgastado, se fue hacia el norte y no llegó ese frente hacia la provincia de Soria, pero tranquilidad, porque esta tarde sí que se espera en Soria alguna tormenta, algunos chubascos, y sobre todo mañana se esperan tormentas, chaparrones, fuertes y granizadas. Es decir, que va a dar juego esta dana con la que estamos hablando, que tenemos hoy. Y eso en cuanto a precipitaciones, y lógicamente después de esas lluvias, pues el ambiente se quedó más fresco, y por eso hoy han bajado las temperaturas mínimas. Ayer hablábamos de valores sobre los 13, 15 grados, si se acuerdan, y esta pasada madrugada, pues hemos tenido, por ejemplo, valores mínimos de 8 grados y medio en Burgos capital, 8,8 en Palencia, 10,5 en Valladolid, 7,4 en Solvo. Se nota que llovió abundantemente en León, y que el ambiente se ha quedado húmedo y fresco, y por eso han tenido esa mínima de 7,5 grados. 11 ha sido la mínima de Zamora, 10,2 en Salamanca, 10,5 en Valladolid, 8,6 en Ávila, 8,8 en Segovia, y 10 ha sido la mínima de Soria. Como vemos en Soria, que normalmente registra una de las temperaturas más bajas, pues al no tener precipitaciones, se nota, y han tenido esa mínima de 10 grados. Hoy bajan las temperaturas, lógicamente, han bajado las mínimas, y van a bajar las diurnas, las máximas, que se van a quedar sobre los 22, 25 grados. Es decir, que se nota esa humedad. Y atención, porque esta tarde volverán a reproducirse las tormentas, los chaparrones, en algunas zonas pueden ser incluso fuertes, especialmente en las zonas montañosas. Así que eso es lo que tenemos para hoy. Y mañana, como decimos, las tormentas se intensificarán, sobre todo afectando al este. Incluso irán acompañadas de granizo, y mañana seguirán bajando las temperaturas. A partir del viernes se empiezan a subir. Nada más. Buenas tardes. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Faltan, de hecho, 30 segundos. Así que nos vamos a ir despidiendo. Nosotros volvemos mañana jueves, a partir de la 1, con más Vive Castilla y León. Y ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Pasen buena tarde y sean felices. Hasta mañana. Adiós. Adiós.